La vida te dará una gran oportunidad, así el futuro no se vea claro, para demostrar que con disciplina se pueden lograr grandes cosas. Hoy empezar una de las profesiones más lindas del mundo me hace crecer más fuerte, y creo que la mejor manera de agradecerle a la vida es ayudando a cuidarla. Muchas vidas están cambiando el destino de un país que por primera vez tiene como prioridad la educación. Por eso creamos el programa Ser Piro Pago, buscando hacer de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país. Ser Piro Pago